¡Bienvenidos! Gracias por participar de la lección de hoy. Este video es parte de una serie de 13 lecciones que te brindamos los educadores de nutrición del Food Trust. El Food Trust trabaja para garantizar que todos tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles de la información para tomar decisiones saludables. En esta serie cubriremos temas como cómo comprar en un mercado de agricultores, cómo gastar dinero en alimentos, cómo almacenar frutas y verduras y más. Acompañamos cada dos semanas para compartir información nutricional de mi plato, así con consejos y trucos para comer alimentos más saludables en cada comida. Cada lección quincenal irá seguida de una receta con un ingrediente de temporada que puede encontrar en tu mercado de agricultores locales o en las bodegas. Conozco a nuestros educadores de nutrición, a quienes conocerán a través de nuestra lección. o demostraciones o demostraciones de recetas. Estamos felices de tenerte con nosotros. Música 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 ¡Hasta entonces! Hola, mi nombre es Jennifer y soy una educadora de nutrición para The Food Trust. Nosotros trabajamos para el acceso a las comidas saludables y deliciosas, sin importar donde uno viva. Y también damos lecciones en nutrición usando MyPlate, que es la base de cada lección que estamos enseñando en esta serie. Así que aquí hay una general descripción de las cosas que queremos saber mientras vemos las siguientes lecciones. Por un lado, queremos notar que mitad de MyPlate son frutas y verduras. Las cosas se pueden ver un poco diferente de nuestros alimentos. Y hay muchas formas en las que podemos combinarlas para hacer nuestro plato un poco más lleno, nutritivo y delicioso. Mientras miramos las lecciones, le vamos a dar algunas ideas sobre cómo podemos hacer que eso suceda. Aparte de que mitad de su plato sean frutas y verduras, queremos que por lo menos un poquito más de un cuarto sean los grupos de los granos. Estamos buscando 6 onzas de granos todos los días. Y queremos que por lo menos la mitad sean granos integrales y ya la mitad pueden ser granos refinados. Los granos integrales son cosas como las avenas, el arroz integral, el quinoa, el pan integral. Son excelentes fuentes agradables que nos van a dar fibra. Tenga en cuenta que es realmente bueno para nuestro corazón. Entonces, a elegir sus granos, haga la mitad granos enteros, lo que significa que tres de ellos sean granos integrales y vamos a tener un equilibrio con los granos que le gusten y ya los granos refinados que también prefiera. Ahora, ya aquí el grupo más pequeño, menos un cuarto, vienen siendo las proteínas. Al día, también queremos 6 onzas de proteínas. Queremos asegurarnos de mezclar cómo tenemos las proteínas en nuestros alimentos también. Hay proteínas de vegetal y proteínas de origen de animal. La proteína de animal es una buena fuente de hierro, es que es excelente para nuestro cuerpo, pero no aporta ninguna fibra. Donde la proteína de vegetal, el hierro es un poquito más difícil de degerir, pero sí nos está dando una buena fuente de fibra. Por eso es que queremos un buen equilibrio de ambos. Cuando se trata de la proteína de animal, queremos que esté al tamaño de la palma de su mano. Ya si es proteína de vegetal, entonces puede ser algo como un puño de la mano o una taza, como los frijoles. Solo asegúrese de leer la etiqueta de información nutricional para ver qué es lo que le funciona para usted y los tamaños de la porción también. Ya el grupo que sigue viene siendo el grupo de lacteos. Queremos 3 tazas de productos lacteos para obtener calcio. Al igual que las verduras de hoja verde, como el brócoli, la col rizada, se considera una verdura, pero también es en nuestro grupo del calcio. Podemos cubrir dos grupos de alimentos diferentes con solo una verdura. Junto con los lacteos o el calcio, hay algunos alimentos que ahora lo están fortificando con calcio también. Así que si está consumiendo productos lacteos, como el yogur, el queso o la leche, está recibiendo calcio. Si no le gustan los productos lacteos, entonces cosas como las verduras de hoja verde oscuro, la leche sin lacteo, y los productos fortificados, está ya recibiendo ese calcio. Esta es una pequeña descripción general de MyPlate. Continúe viendo el resto de nuestras lecciones para aprender más sobre las cosas que vamos a estar enseñando y hablando. ¿Sabes que los humanos llevan más de 11,000 años consumiendo y cultivando legumbres? Y también cada 10 de febrero se celebra en todo el planeta el Día de los Legumbres. Bueno, bienvenidos a la lección de hoy. Me llamo Eddie y soy un educador con el Food Trust. La Food Trust es una organización sin fines de lucro financiada por SNAP-Ed. Facilitamos mercados de agricultores, lecciones de nutrición, y proveemos programas de acceso a alimentos en Filadelfia y otras áreas también. Bien, hoy vamos a hablar todo sobre legumbres. Bueno, más enfocado en frijoles, habichuelas, judías, o porotos. Bueno, hay muchos nombres por ese gran legumbre, pero más adelante ahora voy a decir habichuelas o frijoles. Entonces, espero que disfruten la lección. Gracias. Habichuelas son una manera excelente de incluir más proteínas de plantas en su dieta. También es especial porque cabe en dos categorías en mi plato, ¿verdad? Cabe en proteína y también en verduras. ¿Sabes que dos a tres tazas de habichuelas alcanza nuestra meta de proteínas diaria? Puedes comer proteínas de animales, pero proteínas de animales no tienen fibra. Entonces, es bueno comer habichuelas, diferentes tipos de legumbres, porque también tienen fibra y un alto nivel de proteína. Y es bueno porque en mucha parte del mundo comen muchas habichuelas, frijoles y arroz. En promedio, frijoles o habichuelas contienen 15 gramas de proteína por cada taza. Algunos beneficios de habichuelas incluyen que son una buena fuente de proteína, son deliciosas, son económicos, son bajo en grasa, alto en vitaminas y minerales, y fibra, como dijimos antes, también. Algunos beneficios de salud incluyen que ayuda a bajar el colesterol, reduce el riesgo de cáncer, y también ayuda a sentirte lleno a razón de la fibra. Y también controla el nivel de azúcar en la sangre. Y por esas razones, humanos han consumido eso por muchos años, ¿verdad? Y, bueno, en muchos de Latinoamérica, Caribe, Asia y otros lugares del mundo. ¿Cuáles frijoles o habichuelas son nuevos para ti? ¿Cuáles tipos son sus favoritos? Como aprendimos la semana pasada, es importante planificar nuestras comidas para asegurarnos y incorporarnos una variedad de comida de los áreas de mi plato, ¿verdad? Frutas, verduras, granos, proteínas, lácteos. Y recuerden que queremos hacer la mitad del plato de frutas y vegetales cada comida. Y recuerden que legumbres que caben en esas dos categorías, proteínas y vegetales. Y recuerden, proteínas de animales no tienen fibra. Entonces, para los grandes comedores de carne, ellos también necesitan consumir proteínas de planta porque tienen fibra. ¿Cuáles son algunos beneficios de preparar habichuelas secas versus habichuelas en lata? Bueno, prosecco es más barato, hay más cantidad y puedes añadir sus propios sabores. En lata, bueno, es conveniente, es portativo, pero también tiene sodio y a veces otros sabores. Entonces, hay ocasiones para los dos. Bueno, esto es una bolsa de lentejas, un tipo de legumbre que tiene fibra y patina. Y eso es una lata de frijoles negros, habichuelas negras, ¿verdad? Bueno, para las lentejas, no tiene que poner en agua antes. Cuando estás preparando habichuelas negras o rojos, por ejemplo, ayuda a disminuir el tiempo de preparación si pone en agua la noche antes. Porque las habichuelas absorben el agua y eso ayuda a cocinar más rápido. Puedes cocinar de seco, pero eso toma más tiempo, ¿verdad? Y cuando estás planificando comidas, puedes ahorrar tiempo y dinero comprando habichuelas secas y poniendo en agua la noche antes. O guardando tiempo cuando estás cocinando para la cena o otras comidas también. Y otra curiosidad es que arroz con habichuelas es una proteína completa. Bueno, si estamos pensando en planificar una comida con habichuelas, ¿cómo podemos añadirlo? Si tenemos las habichuelas secas como estas, en una cocina así, podemos cocinarlas como mencioné antes, poner agua la noche anterior o cocinar de seco. Usualmente tiene instrucciones en la bolsa, entonces también puede seguir esas instrucciones. Entonces, para una cena, por ejemplo, vamos a tener pollo para proteína. Y vamos a hacer arroz integrado para el grano. Y queremos añadir un poco de más verdura, ¿verdad? Entonces tenemos batata con arroz, bueno, espinaca cocida, muy deliciosa y nutritiva. Maíz también, ¿verdad? Y llanahoria. Eso podemos mezclar junto con las habichuelas y arroz y hacer una cena muy buena. También con pollo, ¿verdad? Bueno, por postre podemos tener fruta y yogur, por ejemplo. Entonces, es muy fácil hacer muchos tipos. También pueden hacer sopas como habichuelas guisadas. Hay muchas tradiciones en el Caribe y Latinoamérica que tienen una tradición fuerte con habichuelas. Entonces, probablemente en su familia tienen muchas recetas. Entonces, habla con su abuela, habla con su mamá, su papá. Alguien en su familia que ya sabe una receta con habichuelas. Porque ellos tienen los sabores y tienen la receta, tienen los ingredientes. Pero recuerda que queremos una variedad con mi plato, ¿verdad? Entonces, queremos verduras como esa cena que hacemos ahora. Bueno, arroz blanco siquiera o arroz integral. Y también con una proteína, como te gusta, pollo o carne o algo así. Bueno, muchas gracias por juntarme hoy. Otra vez me llamo Eddie y estoy con el Food Trust. Espero que ya has disfrutado esta lección de hoy. Y que como más frío de estar. ¡Oh, habichuelas! Adiós. 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 Adiós.